Alrededor de 300 toneladas de residuos domiciliarios podrá recibir el relleno sanitario La Laja, que comenzará a operar en Marcha Blanca durante los primeros días de marzo. Para ello, la Secretaria Regional Ministerial de Salud ya emitió la resolución sanitaria y la Municipalidad de Puerto Ara recepcionó las obras. Bueno, a nosotros nos corresponde entregar la resolución de autorización sanitaria de este relleno sanitario, la cual fue notificada en los últimos días al Municipio de Puerto Ara y a la empresa y por lo tanto ellos ya cumplen con todas las normativas para iniciar el proceso y faltan solamente los trámites que tienen que ver con la patente, porque una vez que nosotros emitimos la resolución, el Municipio hizo la recepción de las obras. Bueno, es un tremendo avance lo que uno está viendo, el hecho de pasar de una tecnología del tercer mundo, que serían los vertederos, en los cuales no hay resguardo completo de la salud de las personas y del ecosistema, hoy día es una tecnología del primer mundo, la cual se utiliza tecnología de punta para poder tratar los residuos que nosotros generamos y poder entonces proteger así el medio ambiente y la salud de las personas. ¿Se diría este relleno va a tener nueve comunas en nuestra región? Es un hito que se colaboren los municipios para poder hacerse cargo de algo que todos generamos, que son los residuos sólidos domiciliarios. Es un hito también que el gobierno trabaje en articular este proyecto de alcance provincial y esperamos que sea el camino a seguir hacia el futuro con el resto de las grandes cantidades de comunas que hoy día tienen vertederos, no tienen relleno sanitario, que están mucho mejor. Sí, en el caso de los vertederos, porque obviamente van a tener que irse cerrando las comunas, ¿va a haber una vigilancia ahí para que se cumplan plazos, metas? Sí, hoy día tanto la Serima y Salud como la Superintendencia de Medio Ambiente tienen facultades para estos procesos de cierre, en la cual tenemos que garantizar que hay una captura correcta del metano de los lexividados que puedan ocurrir, de que los vectores se controlen y efectivamente también salgan de sus vertederos, las personas que están hoy día habitando, que es un problema también de salud humana y equidad social que tenemos que enfrentar. Bueno, primero que nada estamos llegando a la etapa final, como ustedes lo han señalado, estamos a punto de poder iniciar la operación del reino sanitario, los nueve municipios han tomado los acuerdos que hemos pedido hace algún tiempo que se puedan decidir cada consejo municipal, los últimos dos fueron Portobar y Portomón, como ya todos conocemos la historia, y ahora lo que estamos tramitando es la patente comercial para que pueda operar la empresa Intraseo Chile-Carda, recibiendo los residuos de cada comuna para poder nosotros igual también pagar la tarifa que está fijada por los primeros 5 años, que es de 6.500 pesos la tonelada. Ese trámite está en desarrollo en el municipio de Portobar, esperamos que esta semana o la próxima quede listo y definitivo esa patente comercial para poder fijar la fecha de inicio de los fondos de recepción de los residuos. Vamos a comenzar lentamente con algunas comunas primero para poder agrandar el sistema, con la idea justamente de que haya una marcha blanca dentro de lo que es fines de febrero, comienzo de marzo, y después hacer una inauguración ya más formal con las autoridades de nivel central, ministro, medio ambiente, esperamos que la presidenta nos pueda acompañar, está haciendo la gestión del señor Intendente, ya que este es el primer relleno sanitario público de Chile que va a ser inaugurado en la región de Los Lagos, en la provincia de Anquihue, y que esperamos sigan un poco más adelante el relleno de la provincia de Osorno y luego el de Valdivia. Es una experiencia inédita, nueve municipios asociados, con el respaldo del Estado, a través de la subdebre del gobierno de Chile, y por supuesto también con un crédito internacional del Banco KFW Alemán, y que es un banco de reconstrucción alemana, un banco que busca también que la tecnología de los países desarrollados llegue a los países en día de desarrollo como el nuestro, así que estamos con una tremenda responsabilidad de hacer bien las cosas, para que la obra que ya está concluida pueda prestar toda la utilidad que nosotros esperamos, con todos los cuidados medioambientales que están resguardados dentro del proyecto, así que estamos a la expectativa de poder comenzar lo más pronto que podamos. Sí, por supuesto. Nosotros estamos en una etapa en Fresia, en este momento de cierre ya del vertedero que tenemos hoy día, que realmente es un desastre, no se puede llamar de otra forma, un lugar donde se deposita la basura sin mayor tratamiento que taparla cada cierto tiempo, y para nosotros realmente es la solución el relleno sanitario La Laja. Por lo tanto, desde que asumimos, con mucha decisión, hemos dado todos los pasos para incorporarnos acá, lo hemos conversado, analizado con el Consejo, significa algunos costos adicionales para el presupuesto municipal, pero estamos trabajando junto al gobierno regional para tener otro camión que nos permita traer nuestra basura acá y bajar un poco los tiempos que nos permitan ganar en ese aspecto, para el traslado, por el flete, por lo que significa la demora en viajar 50 kilómetros. Pero definitivamente aquí está la solución para nuestra comuna y para el resto de la provincia. Hoy día hemos constatado ya que está el relleno sanitario listo para funcionar, son cuestiones administrativas las que faltan, pero nosotros al mismo tiempo estamos esperando que esto se agilice. Fresia ya estamos muy adelantados, tenemos el trabajo de cierre del relleno sanitario, perdón, del vertedero, muy avanzado, y además estamos siguiendo con todas las directrices que se han impartido desde la Seremia Salud y que tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente, el resguardo de lo que hay hoy día para que al futuro no haya algún grado de contaminación en ese espacio que va a quedar allí. Efectivamente, los rellenos sanitarios, tal como lo ha dicho nuestro ministro subrogante, Marcelo Mena, son alternativas de solución definitiva a lo que hoy día tenemos como vertedero, y la cual los costos ambientales, los pasivos ambientales que estamos pagando por estos vertederos que existen a nivel regional y provincial, y los cierres de ellos es necesario para el cuidado del medio ambiente. Por eso hemos esperado mucho tiempo y esperado también esta etapa, la cual es muy importante, y esta visita técnica que estamos realizando con el subsecretario, es permitir que ya pronto se abra a la comunidad, se abra este relleno sanitario que tiene una tecnología de ingeniería muy importante, recordemos que estos son recursos también del gobierno alemán, a través de un crédito hacia Chile, y la cual sabemos que tiene una tecnología que va a mejorar el proceso de manejo de la basura, es por eso que el disidiado, el percolado, los jugos de la basura, no va a seguir contaminando lo que hoy día está ocurriendo en todos los vertederos a nivel regional. Así es que contento que esté avanzando Yanquiwe, está avanzando también Osorno, que esperamos que en los próximos años esté también inaugurado, y ojalá que pronto también Chiloé se sume a esta iniciativa, porque es un tema que es necesario trabajar con los 10 municipios de la isla, y la cual es necesario también contar con un relleno sanitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!